El alumnado de UDE, sin duda alguna, tendría que estar aquí, está aquí, por supuesto, invitado por parte de la escuela y yo creo que fomenta el networking, no solamente entre profesionales, también, lógicamente, entre alumnos que se encuentran de diferentes programas dentro de este entorno y les permite tener un pie más cerquita del mundo de empresa, salir del aula, de la parte teórica, para vivir de primera mano lo que sucede en el mercado. Este tipo de eventos aporta, sobre todo, tendencias, novedades, tecnologías emergentes que al final están presentes en el día a día de cualquiera de estas compañías y es un momento único para compartirlo con el resto de profesionales. Todo fue muy fluido, todo fue muy sencillo y enseguida empezaron a surgir las ideas, la innovación, que es lo que podemos hacer con inteligencia artificial generativa, para qué la podemos utilizar dentro de UDE Business School, cómo enfocarlo para la mejora de la experiencia de nuestros alumnos. La verdad es que la experiencia ha sido súper positiva y es un placer trabajar con un equipo como el de IBM, desde luego. La solución no viene empaquetada, no existía EDU antes de conocer a EUDE, sino que el proceso de co-creación fue el que terminó generando a EDU. En estas sesiones, primero entendemos qué quiere EUDE para sus estudiantes, cómo son sus profesores, cuál es la relación que quieren tener y obviamente los objetivos de este proyecto. Poco a poco lo vamos desarrollando y finalmente presentamos el trabajo de todos juntos. Eso es por lo que hablamos de co-creación. ¡Gracias!